Pasa con los agresores sexuales mientras están en cumplimiento efectivo de su condena. Tienen algún tipo de asistencia psicológica, se espera que el solo paso del tiempo por sí mismo los restablezca o permita que luego puedan reinsertarse a la sociedad. Conocido es que la gran mayoría de los abusadores sexuales no logran recuperarse de estas situaciones y en parte tiene que ver, según lo que dice por ejemplo la defensora pública Iris Moreira, con que en Chubut no existe ningún tipo de seguimiento al agresor sexual mientras cumple su condena efectivamente ni ningún tipo de tratamiento tampoco. Pareciera ser que el Estado espera que el solo paso del tiempo recupere a personas que en general no suelen hacerlo. Bueno, Iris Moreira nos contaba respecto de esto, cómo es el seguimiento que da el Estado o que no da el Estado en realidad a esta clase de agresores sexuales mientras están cumpliendo su condena. ¿Qué pasa en la cárcel con ellos? Escúchale. Esta realidad que vive esta persona se repite en cada una de las personas que tienen una condena por un delito sexual y que está, digamos, cumpliendo una pena privativa de la libertad en alguno de los lugares de detención de la provincia. Si, digamos, no quisiera equivocarme, pero no conozco en la República Argentina un tratamiento serio para agresores sexuales que están cumpliendo encierro. Obviamente que el artículo 18 de la Constitución, este del que hablamos y, digamos, fundamentamos el encierro en una cárcel que tiene que servir para reeducar y resocializar, así lo enunciamos, digamos, al régimen penitenciario. Bueno, ustedes saben que lejos está de cumplir este programa para los agresores sexuales, porque, a ver, trabajo y educación, digamos, que deberían ser los pilares para cualquier persona. Pero, además, en el caso de los agresores sexuales, la ley 24.660, copiando otras legislaciones, exige, además, el cumplimiento voluntario de un tratamiento para agresores sexuales. Mucha tarea, poco personal, y, además, está dispuesto a brindarlo con algunos requisitos que, bueno, son bastante difíciles de cumplir dentro de lo que es la burocracia judicial, ¿no? O sea, sí algún tratamiento, pero no el tratamiento que la ley impone, que con alguna razón también los operadores del sistema de salud mental de esta ciudad oponen. Entonces, estamos en esta encerrona que, por supuesto, viola las garantías del encierro y también las condiciones, digamos, hace prever que las condiciones para cuando salga la comunidad tampoco serán las óptimas, ¿bien? El último día del quinto año de cumplimiento del encierro va a llegar y tiene que salir. Ninguna otra cosa, pero el Estado tiene que hacerse responsable de la situación en la que esta persona sale, ¿no?